Es una iniciativa que tenemos desde la Secretaría de alentar a nuestros jóvenes y a los profesores que participen de movilidad, en este caso con los Estados Unidos. El programa de becas Fulbright es muy conocido tradicionalmente, o sea, este programa fue creado en la década del 40 y siempre se ha dedicado a las becas de máster y de doctorado y también de intercambios. Pero hoy en nuestro país se ofrecen un amplio rango de becas, no solamente para hacer doctorados y máster en los Estados Unidos, sino también de intercambio de investigadores, de estancias cortas, tanto para alumnos de doctorado como postdoctorado y también con la modalidad de que hoy por hoy también se pueden presentar alumnos de grado para hacer intercambios. Después hay becas para profesores de inglés exclusivamente en algunos casos. Y no solamente el programa Fulbright es el que va a financiar estas actividades, sino que también hay ofertas de becas cofinanciadas entre Fulbright y CONICET y también entre Fulbright y el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Una beca particular es para profesores de inglés exclusivamente. Todas las demás becas para graduados, para estudiantes de doctorado, postdoctorado, docentes e investigadores de la universidad es en cualquiera de las áreas y pueden acceder cualquiera de las personas que estén interesadas. Decía que la reunión informativa será el 12 de mayo y ¿cuándo cierra la convocatoria? Lo que pasa es que las convocatorias, dependiendo del tipo de becas, cierran en distintos periodos. Hay algunas que cierran en mayo, otras en abril, otras en julio. Depende del tipo de becas a las que se quiera acceder.